Que se levante y tire la primera piedra El que diga que jamás sufrió por alguien como yo sufro por ella Aún sigue viva, va a ir a alguien entre mis brazos El sonido de su voz siempre gritante, no te amo Chuflo, me duele, y aunque lo sobresconde brinda, vuelve a ir a ti Chuflo, me duele, y se me destroza el corazón Chuflo, me duele, y se me destroza el corazón Lo que me ha marcado de guía Aún sigue viva, va a ir a alguien entre mis brazos Y el sonido de su voz siempre gritante, no te amo Chuflo, me duele, y aunque lo sobresconde brinda, llora Por ella lloro, chuflo, me duele, y se me destroza el corazón Sabiendo que la quiero Y se me destroza el corazón Chuflo, me duele, y se me destroza el corazón Digo, me duele, y se me destroza el corazón Libia, me duele, y se me destroza el corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!